Hola, yo soy Juan Carlos, que es pasivas porque utilizan su pantalón muy pegado, les gusta bailar cerca de sus parejas, a las vestidas, pues son muy alocadas, como que no les interesa nada. Ah, bueno, las obvias, pues son así los que traen el cabello muy loco y sus aretes y su maquillaje, así no, y los transvestis que son así como, pues hombres de mujer que se ven así malas. Hola, yo me llamo Diana y soy heterosexual y yo reconozco a los gays por su forma de arreglarse o luego hasta en su forma de hablar y pues cómo caminan y todo eso y cómo se relacionan con la gente. Mi nombre es Itzel y soy heterosexual por su forma de actuar, sus movimientos y su vestimenta, todo lo demás. Bueno, pues yo me llamo Aldo y yo digo, pues, este, las obvias, las vestidas. Bueno, me llamo Mario y pues son los osos que son como muy grandes y peludos y como muy machos. Piensa mal, piensa gay.